La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno peligroso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el sesenta y el ciento por uno. Y analló Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les digo, a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno peligroso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema, una contraidad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás, que los invade ahora la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, y dan una cosecha, unos de treinta, otros de sesenta, y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nuestros oídos funcionan. Pero cuando hay mucho ruido en el barrio, es difícil. Trata de ver a su vecino. Tiene parlantes gigantes y todo el tiempo le gusta la música alta. Entonces ellos están disfrutando, parece que están en fiesta todo el tiempo, pero no hay comunicación en la casa. Y a veces hasta en la catedral estoy confesando y alguien que está cantando alto, yo no entiendo lo que alguien le está diciéndome. Mi español es horrible. Encima de esto, la gente a veces, como, y encima alguien que está cantando con voz alto, y yo digo, vaya, no escucho. ¿Cómo voy a absorber algo que no entiendo, que está diciendo? Entonces tenemos oídos, parece que funciona, pero alrededor hay muchas voces altas y no deja a escuchar. Y la semilla que Jesús está hablando, que está buena la semilla, esta palabra de Dios es buena, pero tiene muchas oportunidades que esta semilla no va a dar fruto. Jesús está asustándonos con este ejemplo que es difícil a dar fruto. No es fácil, ¿no? Como está diciendo, como poco, pocas de las semillas que va a dar fruto. No es la mayoría, es el reverso. Y voy a dar ejemplo por qué es muy difícil de ser salvado según Jesús. Digamos que estamos muy atentos a, si tengo un problema con mis oídos, voy a verificar si hay problema, entonces directamente voy a un médico. Recuerdo cuando este hombro no funcionó por un tiempo, entendí de un fraile que hay el mejor cirujano en los Estados Unidos que puede ofrecerme la operación gratis. Ok, corriendo al doctor Wiki se llama, es difícil su nombre en polaco, pero le llaman Wiki. Entonces corría como loco para ser salvado, para salvar este brazo. Y funcionó, y encontró el problema y me salvó. Entonces es fácil cuando mi cuerpo está mal, muy fácil. Y muy fácil a correr para la sanación de mi cuerpo. Y recuerdo también en Honduras esta pierna no quería funcionar tampoco, entonces estaba caminando así todo el tiempo y es difícil, ¿verdad? Entonces entendí también que hay terapista en Tegucigalpa, que es el mejor doctor en terapia, etc. Y me salvó también dos meses de ejercicio, etc. En gimnasio, ¿verdad? De hacer ejercicio diario como tres horas para que pueda regresar a caminar. Y entonces son cosas muy sensibles y muy importantes para funcionar. Pero muchas veces yo y ustedes olviden que tiene un poder invisible que controla el cuerpo. Es el alma. Hasta los filósofos griegos eran astutos y entendieron que tenemos un alma inmortal. Y para Platón dijo, es mejor que mi alma salga de mi cuerpo porque el cuerpo está mal. Entonces para él era el cuerpo como una cárcel, ¿entiendes? Entonces enfocamos en parte mortal, que queremos salvar, reparar, siempre fácil. Pero reconocemos en un funeral que sí hay almas. Y reconocemos al difunto que tenía alma y ahora separada, ahora decimos el cuerpo de él, que no decimos la persona, ahora no es persona, ahora el alma salió. Muy fácil para nosotros en el funeral reconocer esto. Pero cuando salimos del funeral olvidamos que es esencial, que mi alma necesita ser salvada. Por eso toda mi energía en el día. Trato de ver, por ejemplo, comida orgánica, medicina, ahora más medicina para resolver problemas de cáncer. Todos estos productos son buenos y son invenciones de Dios. Quiere que buscamos manera de sanación. Pero aquí el evangelio está hablando Jesús más que mi cuerpo. Está hablando, cuidado, su alma preciosa para mí. Y los seres no son cuidadosos con sus almas. Enfocan en muchas cosas que no son para la salvación. Sería bueno este día salir de aquí todo el tiempo, preguntar a mí mismo cómo estoy luchando para salvar mi alma. Y cómo puedo un poco alejarme de mi ansiedad acerca de mi cuerpo. Porque a veces hay personas que cambian la obsesión al recuerdo que visitaba a una enferma en Honduras. O solamente estaba enfocada, el piel, dice que tenía 80 años y estaba preocupada, su piel no es lo mismo como antes. ¡Miren, Frank, miren, mi piel está mal! Y todo obsesionada de su piel, y todo que puede ver, en todo que Dios le dio, el piel está cambiando, no está como joven ahora. Y quién, y este nosotros, entonces llegamos a un punto, tengo dos opciones. Ser obsesionado a salvar mi alma, o obsesionado a salvar a mi cuerpo. Tenemos dos caminos. Y Jesús dice, es muy difícil salvar su alma. Hoy recibí un mensaje, alguien que posiblemente a causa de la lectura de hoy, me envió que San Leonardo Porto Mauricio, habla que es difícil. Oye, también confía en lo que dice Jesús, y también los mensajes de la Virgen están bien difíciles para escuchar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué los santos? Para que decimos, despiérdate de sus sueños. No quede enfocado en cosas terrenales. Y tenemos poco tiempo, y no tenemos mucho tiempo. En el hospital me duele mucho cuando dice la gente, jaja, para él, así vamos, jajaja, vamos a trabajar con este jaja. No sabe qué están diciendo. Está en fornicación, está en pareja, y hace tiempo a veces, 15 años juntos, jajajaja, para decir, sí, sí, vamos, vamos a casarnos un día, jajaja. Es esto. Ansiedad de la mujer, ansiedad del hombre. Podemos, para que más gente que se salve, este propósito, y tenemos un santo importante que ayudaba a los que ansiaban, ansiosos de esta vida, los que también que tenían heredía, los que tenían confusión con la salvación, ayudaba también con su cariño a los protestantes. En su tiempo, Dios permitió, 75,000 personas se salven del protestantismo, porque tenía la sabiduría, tenía el cariño, tenía el Espíritu Santo, que él intercede por nosotros. San Francisco de Sales. Ahora vamos a poner, ¿qué? Para que hacemos las peticiones al Padre Celestial.